Buen día para todos. Mientras nos conectamos con la tecnología, para empezar, les agradezco la invitación, les agradezco la posibilidad de que nos acompañen. Y vamos a hablar de las buenas prácticas agrícolas. En el poco tiempo que me han dado, que uno tiene una cantidad de cosas para compartir y comunicar, pero bueno, vamos a hacerlo lo más breve posible. Vamos a utilizar para empezar la frase de la FAO sobre las buenas prácticas agrícolas, que es la aplicación de conocimiento disponible en la utilización sustentable de los recursos naturales básicos para la producción, tomando tres puntos principales, la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la seguridad de las personas. Y me parece que la mejor forma de definirlo es aquella frase que ustedes tienen ahí recuadrada, hacer las cosas bien y dar garantía de ellos. O sea, hacer las cosas bien y dar garantía. O sea, no solamente parecerlo, sino demostrarlo que uno hace las cosas bien. ¿Qué implica las buenas prácticas agrícolas? Se implica desde un nivel de distintas responsabilidades, la capacitación, cómo se dirige la publicidad, la información sobre la seguridad, el conocimiento de cada producto, que también se mencionó hoy, la elección del producto que voy a utilizar para el control de alguna adversidad, la dosificación, el almacenamiento del mismo, perdón, la dosificación, las aplicaciones, tanto las terrestres como la aérea, en las terrestres también incluimos la aplicación a mochila que se hace en la producción hortícola, la posaplicación, que era lo que mencionó el secretario, una mala posaplicación de estar volcando el sobrante de la pulverizadora en el suelo, un plan de emergencia para contener en el caso de algún problema, los elementos de protección personal, que voy a hacer alguna observación en particular, y un control periódico de la salud del personal, que sinceramente mucho no se hace, pero debería hacerse para que nos quede más tranquilo. Un día de terapia intensiva nos puede costar más de un vehículo y un análisis, el avance no va a superar ni los 500 pesos, hacerle un buen control a un empleado, tanto para la aplicación, o sea que en costo-beneficio, sinceramente, una buena cobertura médica y unos buenos análisis nos van a dejar mucho más que después un problema posterior. Y la disposición final de residuos y envases, que no voy a entrar. ¿Qué es el riesgo químico? La probabilidad que ocurra algún accidente, donde tomamos en cuenta la toxicidad por la exposición. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de la dosis hacia el veneno, con el ejemplo del agua, que el presidente del INTA mencionó, también podemos decir que el exceso de agua, sin llegar a ahogarse, produce un desbalance de sales y puede producir un paro cardíaco. Entonces, hay un caso muy emblemático de un deportista en Estados Unidos que antes que salieran las aguas saborizadas, tomaba mucha agua y tuvo un problema grave, perdón, un infarto en el momento que estaba haciendo el deporte y falleció. Por tal motivo yo no hago deportes ni tomo agua. Entonces, la exposición. Cuando nosotros trabajamos en exposición, siempre trabajamos con el aplicador, que es el que más expuesto va a estar, más que al vecino. El miedo al vecino se lo llevaron por algunas causas justificadas y otras no. El miedo al vecino llegó por denuncias que no tenían fundamento y llegó por gente que no hace las cosas bien, que ese es el otro problema. Está todo estudiado. Tenemos estudiado qué parte del cuerpo absorbe más que la otra. La frente, por ejemplo, también tiene una capacidad por la irrigación sanguínea de tomar mucho más, de tomar también producto. Cuando usamos una gorra de tela, que son las más comunes, la cabeza se moja, la gorra se moja y hasta que terminamos el trabajo estamos exponiendo nuestra frente continuamente al líquido que estuvimos aplicando. Una zona muy irrigada es el área pelviana, donde generalmente uno apoya los tambores para movilizarlos. Por eso recomendamos el uso de adelantales. Todas estas cosas no son inventos nuevos. Todas estas cosas están en la etiqueta y en las hojas de seguridad. Lo que tenemos que hacer es leerla antes de usarlo. Y lo que tenemos que hacer también, nosotros como ingenieros agrónomos, perder el miedo de hablar. Porque nosotros tenemos las herramientas como para poder llevar calma a los vecinos y poder llevar seguridad en las aplicaciones. somos la primera profesión que trabajó con el ambiente porque hacíamos agricultura y ganadería. La primera. Después de ahí salieron los ingenieros ecologistas, los ingenieros ambientales, pero fuimos la primera profesión que trabaja con el ambiente. No sé por qué tenemos tanto miedo de defender lo nuestro. Y así está todo estudiado. Cada parte del cuerpo se presentan los estudios para demostrar ante el SENASA estudios reconocidos, estudios bajo norma de calidad, donde el SENASA toma la decisión si el producto se puede comercializar o no. Como tengo poco tiempo, vuelve a apurarme un poco más. Cuando hablamos de riesgo, se hacen las evaluaciones de riesgo. ¿Qué pasa con el aplicador? ¿Qué pasa si no usa los equipos? ¿Qué pasa con la persona que trabaja en la fábrica, en el laboratorio donde se producen esos productos? Tienen muchas más experiencias. ¿Qué pasa con la exposición de ese empleado? Ahora salió el tema de que todos hablan de los disruptores endócrinos y cuando tenemos más disruptores endócrinos en contacto todos los días con nosotros que en lugar de algunos agroquímicos que ni siquiera todos lo son. La exposición, decía el doctor Afalo, de los empleados de las estaciones de servicio que ahora se usa mucho colocar chicas, playeras, las playeras que están 8 horas en contacto con los hidrocarburos que son sustancias que pueden producir algún problema grave en la fertilidad a esas chicas, pero nos rasgamos las vestiduras por lo que aplica el productor. Nos rasgamos las vestiduras por el depósito que tiene el productor en el campo y tenemos la estación de servicio al lado del colegio y del otro lado del colegio tenemos una pinturería donde fracciona los solventes en botellita de vidrio. Entonces, si vamos a ser respetuosos del ambiente, tenemos que ser respetuosos del ambiente y de la salud de las personas en todas las etapas de la vida no solamente en el campo. Por eso esto se basa mucho en la ética de cada uno, la ética y la moral de cada uno. Si yo sé que tengo que respetar las 12 de la etiqueta tengo que respetar las 12 de la etiqueta porque ese producto que si yo mal uso puede tener una consecuencia posterior bastante importante y muy dañina que yo también la voy a pagar. La voy a pagar con mi salud inclusive. Entonces, a modo de resumen, lo que nos dicen las buenas prácticas agrícolas para no extenderme más es hacer las cosas bien y demostrar que las estamos haciendo bien. Ojalá todos tuviéramos la obligación de producir con calidad. Que todo lo que llevemos a la mesa haya sido producido y elaborado en la etapa final como alimento al plato con normas de calidad. Porque ahí sí tenemos que cumplir todos los pasos y tenemos que garantizar todos los pasos. Y cuanto más nos concienticemos que también nosotros vivimos acá que no existen los límites en esta época. Mi abuelo esperaba la carta a Italia seis meses y ahora en segundo si viviera se podría comunicar con sus familiares allá en Italia porque a través de internet entonces ya no hay fronteras. El daño que yo produzco en mi campo le llega a todos los vecinos. Por eso yo tengo que trabajar bien y tengo que hacer las cosas bien. No solo por el vecino sino por mí por mi familia y por los que viven después. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.